Con el principal objetivo de garantizar la seguridad e integridad de más de 250.000 campechanos que habitan en el municipio de Campeche, la comuna capitalina invertirá alrededor de 8 millones de pesos para reforzar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de pozos profundos, canales y drenajes pluviales. Lo anterior fue dado a conocer por Ana Marta Escalante Castillo, alcaldesa del municipio capital del estado, al instalar el Consejo Municipal de Protección Civil y presentar el plan de lluvias y ciclones. Escalante Castillo destacó el desasorbe integral de 43 pozos, algunos de los cuales tenían ya varios años sin atención. En ese sentido, la alcaldesa informó que inicialmente se había contemplado atender 34 pozos, pero ante el pronóstico se decidió ampliar las metas para garantizar mayor efectividad de cara a esta temporada de lluvias. Dijo que también se ha programado la perforación de un pozo de absorción en la Quinta de los Españoles y otro en uno de los focos rojos que hay en Ciudad Concordia. Además, se contempla la rehabilitación de drenaje de ampliación revolución y un drenaje pluvial en la calle Betel de la colonia Leovigildo Gómez. Como parte de los trabajos previos a la instalación de este consejo, la presidenta municipal aseguró que también se trabaja en la habilitación de los refugios temporales y se está tomando las previsiones para atender a la población en caso de desastres. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias punto com, Karen Tuz.